Corazoncitos, les saludo con todo mi corazón, les mando muchos besos, muchos abrazos a la distancia esperando que se encuentren muy bien, ustedes y todos sus seres queridos vamos a realizar esta semana la confección del vestido halter ya tenemos todo cortado porque la semana pasada vimos todo lo que es el trazo y el corte bueno pues ahora vamos a ver como lo vamos a confeccionar sean bienvenidas nuevamente, un beso muy grande y un abrazo con todo mi corazón a las que siguen mi canal besos, ahora ya tenemos cortado todo, bueno yo les pedí que cortaran una tira de 8 centímetros de ancho por todo el ancho que tiene la tela, que tiene unos 50 y a esa tira me la van a planchar primero, completa y después me la van a planchar a la mitad así corazoncitos a la mitad ya que quede doble, más o menos para que se les marque la mitad de arriba y cuando tengan que pegarlo no les vayan a robar más de lo que le pertenece ya que la plancharon corazoncitos me van a hacer favor de doblar así a la mitad y me van a dar con un piquetito van a marcar su mitad así como lo tengo yo si aquí lo tengo yo, aquí está la mitad ok, ya que tenemos la tira de unos 50 por 8 de ancho corté tres biesecitos de la misma tela dos que son para cizas y uno que es para la espalda, si corazones y ya que lo cortaron son de 3 centímetros de ancho el bies es de 3 centímetros de ancho pues me le van a dar una planchadita corazones para que estire un poquito el bies y no nos cueste menos trabajo si, por favorcito le van a dar una planchadita yo siempre lo hago y me da buenos resultados una planchadita al bies, ok como que lo hacemos que estire un poquito ya para que no nos falle a la hora de pegar lo mismo el de la espalda el de la espalda también es de 3 centímetros y lo corté un poquito más este más, como se llama, más, menos largo y vamos a darle aquí una planchadita para que estire lo que va a estirar, ok entonces aquí tenemos ya el bies bueno, pues ahora vamos a proceder a coser vamos a retirar ya que tenemos listos los biesecitos vamos a retirar nuestros trazos vamos a retirar los trazos de lo que ya cortamos este halter corazones yo quise hacérselos en vestido pero también lo pueden hacer en blusa en blusa sería hasta donde está el trazo los 20 o los 25 lo que ustedes quieran bajar o los 15 según como la quieran de larga y ya no llevaría el holand si es una blusa espero que nos dé tiempo de que les enseñe otro modelo de halter que va entallado bueno, este es el delantero ok delantero y la espalda déjenme quitar aquí está esta es nuestra espalda recuerden que a nuestra espalda le quitamos aquí uno recuerden que eso estaba parejito le quitamos uno a la altura de 16 lo quitamos porque ahí va a llevar el biesecito para que esté con facilidad en la cabecita vamos a retirar nuestros trazos y nos vamos a la máquina el curso se termina corazoncitos ojalá que esta servidora les haya transmitido los mejores conocimientos que les puedan ayudar a ustedes para elaborar sus prendas bueno, corazones, aquí están aquí tenemos los dos biesecitos los grandes los dejamos tantito aquí y nos vamos con el chiquito y nos vamos a la máquina vénganse, corazones máquinas listas con hilito al color de nuestra tela recuerden que yo les recomiendo que aquí está la abertura de la parte de atrás ok aquí está la parte de atrás este es mi derecho hermosas este es mi revés voy a pegar mi tirita revés con derecho ajá así porque luego lo vamos a voltear hacia el derecho quedó claro hermosas bueno, pues vamos a coser acuérdense revés derecho y dejamos un pedacito y vamos a coserlo a pie de máquina a pie de máquina aquí lo vengo acomodando coso voy acomodando el biesecito fíjense como ya lo planché ya no estiré tanto y aquí me voy a bajar hasta el ancho del pie de la máquina ¿sí, corazones? aquí busco la inclinación ahí está saco y me vengo del otro lado déjenme acomodar eso ahí está ajá acomodamos y va a pasar aquí otra vez me mato ay, se atoró se atoró ay, espérame tantito es que se comió la tela como son telas delgaditas y más ligeras ay espérame hizo un nudito pero ahorita no pasa nada corto saco mis hilos nuevamente saco el de abajo que fue el que se hizo bolita y aquí está ahora, corazones fíjense ustedes aquí lo cosí derecho con revés miren revés y derecho ok vamos a darle un piquetito aquí en la vuelta para que nos voltee perfectamente bien aquí ahí está ajá ya le di el piquetito a la mitad ahora fíjense lo que hago vamos aquí con la uñita le planchan o o le quiebran ustedes con su uñita o con las tijeritas para que no le vayamos a robar nada al bies cuando lo cosamos por el otro lado ya saben le pueden planchar le pueden quebrar con las tijeras con la uñita para rápido y aquí está ok ya está miren ahora sí con toda confianza jalo ahí está y vamos a doblar el bies de la siguiente manera fíjense corazoncitos déjenme cortarle aquí un poco para que no nos estorpe ahora doblamos uno y doblamos otro ¿sí? que nos quede del mismo ancho corazones fíjense volteamos cosemos por el derecho le mato tantito y lo voy acomodando así para que nos quede del mismo ancho ok así y lo voy cosiendo todo alrededor otra vez aquí doblo y doblo que me quede del mismo ancho preciosas ¿sí? acuérdense que el bies cuesta trabajito si lo plancho no pasa nada porque siempre como que se estira un poquito más ajá ahí vamos aquí 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 pasa derecho corazón y hasta terminar ok lo pegamos hasta terminar así así ahí está listo recortamos aquí aquí emparejamos y miren como les quedó en la parte trasera ¿sí? aquí le cortamos el sobrante también ok así ajá y luego agarramos y hacemos esto doblamos por el revés y fíjense que le voy a hacer le voy a coser de aquí a acá ¿sí? ojitos fíjense aquí el coso el piquito ahí está el piquito ¿cuál es el piquito? ¿cuál es el piquito? ahí está ya que se lo cosí vamos a planchar vámonos a la plancha a ver corazoncitos ya cosimos el bies ¿sí? lo cosí de adentro a que voltee hacia afuera y luego le cosí fíjense donde le cosí el piquito de aquí para que haga esto ¿sí? y ya que lo tenemos lo vamos a planchar nada más y verán qué bonito queda y ahí ya está y les va a quedar así si corazones si se ve vean cómo queda bien terminado ¿ok? ajá bueno ahora vamos a vámonos a la máquina vamos a coser los costados de nuestra de nuestro vestido ya que cosimos ya que cosimos el bies de la espalda hermosas ahí está ahora voy a coser con costura francesa o con costura directa y con over si no tienen over pueden hacerle costura francesa ¿sí? yo aquí como tengo la over y si no también con zig zag le pueden hacer vamos a coser derecho con derecho hermositas derecho con derecho y vamos a coser todo el costado viejitas y luego lo horleamos y si no tiene horleadora con este con zig zag y si no le hacen una costurita francesa ¿ok? bueno pues yo aquí voy a coser a pie de máquina los costados nada más estoy viendo que si sean mis derechos porque los colores están ¿qué creen? no estoy mal perdone es que los colores están muy semejantes y no no me vaya yo a equivocar permítanme tantito bueno corazoncitos quedamos de que vamos a coser costura vamos a cerrar los costados los costaditos los vamos a cerrar ¿ok? a pie de máquina si ustedes no tienen over vuelvo a repetir puede ser con zig zag para que horleen y si no si su tela es muy delgadita así como la mía le pueden hacer costura francesa hermosas ¿sí? ahí está vamos a pie de máquina no 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 ya cosí este costado vámonos con el otro con el otro costadito si aquí está uno agarro el otro aquí está a pie de máquina jalo para que sean igualitos ven ustedes sí listo ya cosí ahora voy a orlear corazones voy a orlear los dos costados recuerden pueden orlear o pueden meter zig zag o hacer costura francesa aquí ya está un lado mío aquí lo jalo porque siempre como son telas delgadas tienden a fruncir al otro lado nada más estoy cerrando costados viejitas costados los costados ya están cerrados ahora voy a orlear la parte del vestido la parte inferior inferior aquí miren ya está lo voy a orlear de una vez para evitar que se siga yendo muy 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 ah listo ya terminé de olvidar la parte inferior del vestido fíjense aquí está aquí está ahora fíjense lo que vamos a hacer en las cizas hermosas en las cizas volteo por el derecho el cuerpo del vestido esta es la parte delantera y esta es la parte trasera que ya la tenemos preparada así bueno pues entonces ahora vamos a medir nuestra sisa vamos a calcular nuestras y cita ok para que más o menos peguemos lo mismo de 10 en las dos para que se lleven más o menos lo mismo y aquí más o menos le voy a marcar para que no nos va a quedar una más grande que y otra más chica nada más voy a colocar un alquiler citó no lo estoy cortando es una prox lo mismo esta otra las medimos para que queden igual más o menos no más o menos sino igual sí porque a lo mejor en un lado podemos escotar le más y estirarle más perdón o aumentarle y aquí yo más o menos estoy midiendo puede ser una prox o le faltaría un poquito sí ya que tengo los vieses y todos vamos a hacer lo mismo que hicimos atrás aquí en las cizas corazones esa es la parte de enfrente entonces empiezo a colocar mi bies como lo voy a colocar hermosas revés con derecho verdad así que comenzamos así este es mi derecho lo volteó por el revés y coloco al derecho mi tira derecho contra el revés así y derecho de mi tela así y entonces lo voy a acomodar aquí y lo voy a coser igual hasta el otro lado y voy a hacer lo mismo que hice acá y luego los planchamos a ver vamos a ver ustedes pueden colocar un alfiler citó lo que ustedes gusten vuelvo a acomodar que esté bien me está ahí sobrando un pedacito que le va a faltar después pero no se lo vamos a acomodar recuerden que es derecho con es es revés con derecho de corazones y aquí vamos a tratar de embeber un poquito y jalar el viesecito para que embeba perfectamente bien el fresco tito si de la sisa aquí otra vez lo estoy jalando un poquito para que lo recoja un poquito este es espalda la costura va para atrás y aquí me sujeto más o menos así para embeber y me sigo hasta el delantero el viesecito aquí tiene que pasar aquí lo vestir un poquito porque si no me puede quedar un poco bombachita muy flojita para que me entienda aquí promolongo mi vies como está desgraciadita la tela se la quiere comer pero no ahora sí me vengo jalo mi vies jalo mi vies y cozo la espalda ajá hasta acá corazones ahí está aquí está miren ajá le jalamos un poquito más y ahí está el filercito con el que le calcule más o menos miren sí ahí está cortamos un poquito más arriba le quebramos la costurita o se la planchamos como hicimos atrás que dice corazoncitos esto lo quebré aquí verdad aquí puede ser con el dedito con la uñita ya y si no agarran nuestras tijeritas y le vienen quebrando para que no nos vaya a comer telita por el otro lado así me gusta hacerle a mí eso porque este luego se llega a comer un poquito de tela ya que está listo corazoncitos vamos a hacer lo mismo que hicimos en la espalda envolver el vies a la mitad y coser por el derecho ok aquí ya está miren ya está lo vuelvo a acomodar por el derecho le doblo y lo voy a acomodar así ajá aquí ajá aquí le cosemos y lo voy acomodando y lo vamos a coser en la orillita así corazoncitos aquí acuérdense lo voy doblando y lo vuelvo a doblar a que me quede del mismo tamaño ajá ahí está otra vez lo mismo y seguimos cosiendo luego ya lo planchamos aquí damos la vuelta embebemos acomodamos sujetamos con los deditos le vamos soltando y cosemos lo mismo de este lado así y corazones me brincoteí tantito eh perdón es que estos ojitos no crean ya no ven listo seguimos lo vamos acomodando lo doblamos sí y lo acomodamos todo hasta terminar corazones otra vez volvemos a doblar embebemos y doblamos sí lo mismo de este todo todo hasta terminar hermosas ahí está acomodamos listo ya tenemos este lado le cortamos el sobrante sí corazones vean ustedes aquí está ya todo lo que es la manga si se nota ajá ahí está le cortamos su sobrante ajá y vamos a hacer el otro lado sí corazones ahora déjenme pegarlo del otro lado aquí está espalda la costurita va para la espalda mi 10 anda por acá aquí está acuérdense derecho revés revés contra derecho sí corazoncitos así así para que voltee hacia acá ok aquí le dejo un pedacito libre para poderlo pegar permítanme voy a comenzar acá les recomiendo que el 10 lo peguen encima cuando la parte de abajo es más es más fácil que estire más peguen el 10 encima así es el pedacito que le deje al otro comenzamos y venimos estirando cosas porque este estira más entonces este que embeba un poquito la la sisita así y lo cosemos de igual forma le jalamos un poquito para que enleva la espalda ajá y lo pasamos para el delantero aquí así y cuáles son miren terminamos igual miren ahí está aquí está miren termina un pedacito menos de lo que yo había marcado aquí está mi alfiler y coser listo cortamos los sobrantes un poquito más arriba para poder entrar y que hacemos corazoncitos planchamos bueno ya que cosimos ya que cosimos los dos bicecitos de las dos cizas vean ustedes si vamos a planchar vamos a planchar vamos a planchar el bicecito con vapor para que ya quede bien asentadito listo el otro lado lo asentamos lo asentamos lo asentamos lo asentamos lo mismo aquí y acá tiene puntita ahora si ya cosimos fíjense ustedes ya tenemos listo ya tenemos listo fíjense están cerrados los costados del vestido y ya tenemos el bice de atrás y los bicecitos de las mangas quedó claro bueno pues fíjense que se me pasó un detalle bien importante que es para ustedes aquí lo estoy volteando al revés y voy a darle una marquita donde va la cintura por favorcito si disculpenme se me este pasó aquí está si un piquetito aquí una marquita y entonces la cintura ok la cintura esta misma medida hermosa de aquí la vamos a pasar a todo a todo que tiene 20 y medio eso es 20 y medio se los doy de aquí hacia arriba para poder marcar esa línea que la voy a necesitar antes de que armemos lo de arriba vamos a marcar la corazón es 20 y medio aquí 20 y medio 20 y medio déjenme esto jalarle porque se llega como son telas delgadas se mueven un poquito y aquí está y vamos a sacar la línea hacia allá lo que les dé hasta donde esté su cintura hermosa que les va a servir de guía aquí lo mismo aquí voy a dar otra no se nos vaya a subir un poquito 20 y medio y las unimos y lo mismo preciosas me van a hacer del otro lado lo van a rayar 20 y medio mira pues busco mis 20 y medio de abajo hacia arriba y le voy marcando para poder ir uniendo esa línea antes de que armemos nuestro cuello hermosas porque después nos va a costar más trabajo ahí va 20 y medio 20 y medio 20 y medio 20 y medio vamos a unir la línea y esa marquita quedó por el revés y ahí van van a ver qué es lo que vamos a medir ahí perdón aquí me fui choco es que se mueve la tela está con esta y está con esta hasta aquí ahí está ya que la tenemos marcada hermosas fíjense lo que vamos a hacer la tira ya la tenemos planchada por el derecho y a la mitad y ya le saqué a lo 1,50 le marqué a lo 1,75 y le hice un cortecito un piquetito aquí mi blusa la parte delantera también tiene un piquetito donde es la mitad se acuerdan que yo en el trazo anoté 6 que tenía de delantero y 5 de espalda y me dio 9,5 entonces esto me tiene que dar 9,5 de cada lado y lo que me sobre es el pliegue que va a llevar sí vamos a pasar dos pespuntes en máquina corazoncitos aquí vamos a pasar dos pespuntes y vamos a llevarnos la tira venganse hermosas ok al delantero hermosas le vamos a pasar dos pespuntes con la puntada más larga y vamos a pasar un pespunte dos pespuntes con la puntada más grande para poder ¿qué? plizar ¿sí? entonces vamos a hacer esto ahí tenemos uno lo sacamos y vamos a pasar otro a pie de máquina a pie de máquina aquí sí que ahora no es la orillita de la tela es la orillita del pespunte para que me guíe mi segundo hilván ¿sí? así listo corazones ajá ahí está ahora vamos a jalar las hebritas de la parte de atrás para poder plizar recuerden que esta técnica ya se las enseñé desde el principio de año y es para que no se deforme el pliegue y se va jalando a la medida que yo voy a requerir ¿sí? las dos al mismo tiempo para que vaya dejando el pliegue parejito ¿ok? ahí va ahí va ahí va ahí va ahí está ya tengo el pliegue de la parte ¿de dónde? de enfrente ¿sí? ahorita lo vamos a acomodar vamos a ver dónde está nuestra mitad aquí está mi mitad miren ustedes aquí está mi mitad ¿sí? bueno ahora la tira ay mi tirita se me cayó aquí está nuestra tirita hermosas fíjense lo que vamos a hacer a nuestra tirita dice el papelito cuánto abrió aquí y cuánto me tiene que quedar esta medida que tiene de aquí aquí hermosas es la que yo voy a medir de la mitad para acá miren así ¿sí? aquí ajá sí corazones entonces yo medí y me dan 9.5 ¿ok? entonces 9.5 voy a dar marcar acá y 9.5 voy a marcar acá a ver vamos a marcarlos ya sea con un alfilercito aquí es la mitad 9.5 para acá coloco un alfiler aquí está ¿sí? y 9.5 para el otro lado hasta aquí quiere decir que mi pliegue lo voy a acomodar mitad con mitad y lo voy a corrugar déjenme a ponerle aquí una marquita a ver si le notan y aquí está la otra aquí está el alfiler sí miren 9.5 aquí y 9.5 acá ¿ok? déjenme quitarle el alfiler o le damos una marquita muy chiquitita con la tijera para saber dónde está miren 9.5 del centro hacia acá si se nota la abertura ¿verdad? ahora 9.5 de este otro lado lo estoy cortando un poquito nomás para que no se nos pierda ok miren ya está aquí si yo lo doblo tiene que quedar de ambos lados tiene que quedar el centro y tiene que quedar cortada con cortada miren ustedes ahí está ¿sí? ¿sí se ve? bueno entonces fíjense ya que tengo las cortaditas fíjense lo que vamos a hacer después de la cortadita corazones vamos a marcar 4 centímetros porque recuerden que al escote del delantero le bajamos 2 y 2 de la espalda son 4 después de esta marquita vamos a dejar 4 ok ahorita pero vamos a pegar la primera la primera la vamos a pegar aquí en el escote delantero por atrás si corazoncitos así esto así desdoblo la tira coloco derecho con derecho ¿sí? miren ustedes así ajá y voy a colocar mitad con mitad aquí está mitad con mitad ok ahí están mis mitades coloco alfiler ahí está y el pliegue mamacitas me tiene que llegar nomás hasta los 9.5 así y esto lo voy a acomodar aquí ok sí bueno pues lo voy a sujetar con otro alfiler así ahorita le jalo aquí y la otra me tiene que llegar otra vez hasta los 9.5 nada más hasta aquí por eso le marqué con un pequeño piquete para que no se nos pierda aquí lo sujeto aquí lo sujeto ahí así para que el pliegue quede parejo así lo vamos a acomodar y le colocamos más alfileres para que sujeten el pliegue sí ahora esto así 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 listo lo mismo acá sí jalo mis hilitos si es necesario los de abajo para que me frunzan un poquito más aquí vamos a jalar los hilitos para que jale un poco más el pliegue ahí está sí ahí está lo recorro lo acomodo a que quede nada más a la medida que yo requiero junto un poquito mi pliegue así enfrente no me vaya a quedar liso enfrente y le sujeto con más alfileres así corazones ajá todo el plieguecito aquí aquí ajá ahí está ya que lo acomode voy a acomodar la espalda ya vieron vean ustedes esto mide nada más de la mitad para acá lo que me di el delantero antes de abrirlo 9,5 9,5 a ustedes lo que les dé si corazones y ahora de aquí para acá voy a medir 4 centímetros de aquí para acá porque voy a medir 4 centímetros sus corazoncitos porque a mi escote cuando yo hice la transformación le bajé del hombro sobre el escote 2 y 2 del otro lado son 4 centímetros así que dejo aquí 4 centímetros coloco un alfiler a los 4 sí a ver viejitas vamos a ver otra vez esta es la medida que me dio el delantero después de la transformación y después de aquí voy a medir 4 centímetros ahí están sí un chiquitito me recorre ahí está sí ahora del otro lado otra vez mido 4 viejitas 4 del otro lado igual eso no cambia eh lo que les va a cambiar es la medida de su escote pero los 4 no porque es una regla de 4 ahí son 2 y 2 ajá aquí 4 coloco un alfiler hasta los 4 así sí corazones ahí están mis 4 centímetros 2 y 2 2 delantero y 2 de espalda están 4 ok bueno pues entonces ahora fíjense lo que hago la blusa traigo la espalda a partir de los 4 acomodo la espaldita hasta los 4 y lo que haga si hermosas si estoy dejando 4 centímetros pendientes porque es lo que le quité a mi molde ahí está 4 y acomodo mi espalda ahí están la sujeto con varios alfileres ahí están bien corazones vean ustedes eh si a ver ahorita se los acomodo miren para que vean ahorita nos vamos a la mesa para que lo vean otra vez aquí de este lado voy a agarrar la otra espaldita y la voy a acomodar derecho con revés así después de los que de los 4 si corazones y la vuelvo a sujetar ahorita ahorita les enseño en la mesa bien bien para que ustedes lo vean para que vean que es lo que hicimos 4 ahí está coloco alfileres y coloco alfileres a ver vamos a la mesa para que me entiendan perfectamente lo que hice vamos corazones a ver la tira es de 1.50 de ancho le saque mitad y mitad si la doble más o menos para guiarme y no vaya yo a recorrer de más nada más ahora a la parte de enfrente le pasé le pasé un pespunte dejando la medida hermosas déjenme traer el trazo rápido dejando la medida fíjense cuál qué medida es es de aquí la mitad ya recogiendo el pliegue y me da a esta medida de 9 ok sí porque yo le medí aquí le medí acá ahorita claro no da aquí bien pero aquí está la medida aquí está la mitad miren aquí está la mitad perdón aquí está mi mitad yo acomodo mi delantero de la mitad para acá me llega aquí y luego me llega a donde me llega aquí sí ahí está más que con la curva pues se mueve ajá esta es la medida después les dije vamos a dejar 4 del delantero hacia atrás en la misma tira 4 centímetros ¿por qué? porque a mi escote cuando yo le quité de aquí aquí tenía el hombro y le bajé 2 y ya me quedó más abajo el corte de halter sí dejo 4 y acomodo el resto de la el resto de qué de la espalda y lo mismo hice de este otro lado y les va a quedar así en la tira derecho con revés y ahorita lo vamos a coser de lado a lado sí corazoncitos a ver vámonos a la máquina hermosas a ver corazoncitos extiendo la tirita por abajo la cinta de 8 y le voy a coser a pie de máquina aquí así a pie de máquina hermosas tengo en la punta de afloja permítanme aquí remato y me brinco hasta donde está el delantero que no vaya yo a agarrar la tira por abajo la acomodo y coso hasta aquí 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 donde inicia el bies coso otra vez a pie de máquina sí con un alfiler grande váyanle acomodando el plieguecito para que se enchine parejito esto miren así sí para que no se cargue de un solo lado y si quieren sujetarlo pues lo sujetan fíjense que atrás vaya bien la tirita y le cose así vamos acomodando el plieguecito y viendo que la tira de abajo esté perfecta y cosemos si ustedes se fijan el segundo pliegue es para que no se deforme el pliegue exactamente y no vayan a quedar tablitas por favor déjenme jalar bien la parte de abajo acomodar mi pliegue que como ahí es la mitad no vaya a quedar mal ya vieron donde un alfiler se ayudan para irlo acomodando sin necesidad de meter los deditos así lo van acomodando acomodando y pasan su maquinita creo que ya está alfiler porque me estorba y aquí corazones me hasta terminar aquí ya terminé la parte de enfrente y una parte de espalda ahí está remato me salgo y continúo con el pedacito de espalda que me falta ojos hermosas ahí está empiezo donde está mi espalda nuevamente remato y acá atrás no hay pliegue porque pues es la espalda y ahí está listo si corazones me salgo retiro los alfileres hermosas fíjense voy a retirar alfileres para que ustedes vean ya cosí todo lo que es esta tira se cosa igual que el bies ajá déjenme retirar alfileres y se las muestro vamos a retirar alfileres aquí me quedó uno listo los de los lados y listo fíjense cómo cosimos toda la tira hermosas todo alrededor si ahora ya se fijaron cómo de los dos lados después de la medida del delantero estamos dejando cuatro centímetros de cada lado si corazones vean ustedes ajá cuatro ajá ahí está entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer vamos a agarrar las tiras fíjense la tira estaba planchada al derecho la voy a voltear al revés y voy a coser hermosas voy a cerrar los lados y voy a cerrar la tira completamente por el revés hasta hasta aquí donde inicia la espalda ok así que mire vamos emparejando esto así la voy a voltear así ojos aquí voy a cerrarle primero la tira aquí hermosas la cierro fíjense ya la cerré me salgo y me regreso desde la orilla viendo que esté bien parejita la tira y voy a cerrar a pie de máquina así ajá aquí vengo agarrando las dos juntas ajá así ajá que no se mueva y las cierro aquí que sean parejitas a pie de máquina hermosas a pie de máquina fíjense ya vamos a llegar y voy a coser nada más hasta aquí hermositas hasta aquí hasta aquí sí hasta aquí donde empieza la espalda ok hasta ahí voy a coser de ambos lados aquí ya está esta sujeto esta para que no se me mueva aquí y vamos a terminar hasta aquí hasta donde empezó la espalda sí corazones ahí remate corto fíjense como así al revés ahora hago lo mismo del otro lado mucho ojo viejitas esto esto por el derecho está así ajá pero yo voy a agarrar revés con revés la voy a voltear así ajá y voy a volver a cerrar la tira como hice del otro lado la volteo al revés ok está al revés ahora vamos a coser los lados vamos a cerrar los lados y ya le cortamos todos estos sobrantitos ya la cerré y inicio nuevamente a cerrar la parte de abajo de las dos tiras ok aquí la paso a pie de máquina y me la traigo parejita otra vez aquí ajá déjenme coserle aquí y aquí también parejito parejito que no se muevan las tiras acuérdense que es hasta donde inicia el cuello de la espalda aquí corazones miren aquí está la espalda me brinco para acá y meto esto tantito para adentro para poderle llegar parejito sí así 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 que estén parejitas las dos tiras vamos a ver aquí vamos aquí vamos aquí le bebo tantito a que me llegue hasta aquí nada más sí corazoncitos hasta aquí vamos a seguir cerrando la piel de máquina la piel de máquina